Aquí hay 3027, Hacienda Doña Ana Me lo sacó con mucho gusto el doctor Cabrera Y con mucho gusto los recibí He peleado unos hijos de Mercado 11 con los que pelearon Muy buenos, muy buenos Fueron tensos, ganó Ganó uno y el otro perdió Lo perdió como macho De este gallito espero yo muchas cosas de este gallito He pepado varios hijos de ellos muy buenos De estos cruces este año Y ya no he tenido nada en esta nueva temporada Ahora que le voy a poner yo Más gallinas que lo voy a poner Tengo un año casi más Creo que un año o menos un año Tengo un año porque saco unos pollos machados del año pasado En este espero yo muchas cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!